Es muy común ver como muchas mujeres, en su afán de querer ponerse en forma, pasan interminables horas montadas encima de la elíptica y apenas le dedican unos minutos al entrenamiento con sobrecarga. Normalmente porque quieren estar delgadas con un poquito de tono y creen que este es el camino correcto. En la mayoría de los casos acaban delgadas, pero blandas, fofas, sintiéndose así frustradas y creyendo que les faltan todavía un montón de horas de elíptica. Cuando lo que faltan son horas de trabajo con sobrecarga para tener un suficiente desarrollo muscular y no sentirse blandas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mujer promedio tiene miedo a las pesas porque cree que se va a virilizar, cree que se va a acabar convirtiendo en un hombre. Punto número uno. Los músculos no son patrimonio exclusivo de los hombres, son partícipes de los movimientos. Si tú te puedes mover, tú tienes músculos. Punto número dos. Todos tenemos al típico amigo tonto, la típica amiga tonta, la típica amiga tonta que te va a decir a nada, que ganes un poco de músculo, para ya tía, para ya, te estás pareciendo a un hombre. Pues a esa amiga a 20 metros, paseas con ella por la calle, pero ella a 20 metros. Para así, cuando te diga tonterías, las oyes difusas. Punto número tres. Entonces, la mujer que gane músculo no será un hombre, será una mujer con desarrollo muscular y nunca, nunca será un hombre. Cada persona se desarrolla en función a su potencial genético. Y el potencial de hipertrofia del género femenino es menor que el del género masculino, por lo cual, por mucho que quieras, no te vas a parecer a un hombre. El origen del problema seguramente venga marcado por los cánones de belleza. El prototipo ideal de mujer es delgada, sin atisbo de desarrollo muscular. En cambio, el ideal masculino se la asocia con una gran musculatura, por lo cual, el origen de este pensamiento en la sociedad, pues puede venir por los cánones de belleza. Por lo cual, si eres mujer, solo te vas a convertir en una mujer con desarrollo muscular. Nunca te vas a convertir en un hombre. Otra cosa muy distinta es que tú hayas visto mujeres con un desarrollo muscular desorbitado. Sí, pero esas mujeres utilizan sustancias exógenas. Y al usar sustancias exógenas, su potencial de hipertrofia se dispara. Se dispara incluso por encima del hombre promedio. Por lo cual, esos casos no son una referencia. La mujer promedio, una zona que anhela mejorar, es el glúteo, el culo. El glúteo, el culo, es un músculo muy potente y no le dan suficiente motivo para su desarrollo. Sumado a que las mujeres, por predisposición genética, tienden a acumular grasa en esa zona, sumamos las dos cosas y sale lo que sale. Un montón de mujeres descontentas con su glúteo. Luego también hay muchas mujeres que se creen que están entrenando duro, pero luego solo usan las mancuernas de color rosa que pesan un kilito. Entrenar para un mínimo de desarrollo muscular exige un mínimo de tensión mecánica y ejercicios con un mínimo de impacto. A modo de traer cercanía a la mujer promedio que tiene estas ideas preconcebidas en su cabeza, vamos a traer perfiles de seguidoras del canal que con su consentimiento me permiten usar su imagen. Son chicas que entrenan con cargas pesadas en muchos casos y cerca de la extenuación. Por lo cual, son buenos ejemplos para que os deis cuenta de que entrenar con cargas, sobrecargas, no te va a convertir en un hombre. Primera chica modelo, Beyoncé 92. Vale, os voy a dejar el Instagram de todas las personas que salgan en este vídeo en la descripción. Créditos a la persona, ya que nos deja usar su imagen, sus fotos y sus vídeos. Es un vídeo con connotación corporal, no sexual. Van a salir glúteos, pero vamos a tratar los glúteos como un músculo, ¿vale? No les vamos a dar un toque lastivo ni connotación sexual alguna, ¿vale? Así que chicos, por favor, los más jóvenes, los que tengáis 15, 14, con las hormonas revueltas, tranquilidad en el vídeo, ¿vale? Tranquilidad. Vamos a ver cuerpos humanos, ¿vale? Tranquilos. No veáis pornografía donde no hay pornografía, ¿vale? Por favor, vamos a ver lo que nos sale en los comentarios. Vale, esta chica es saltadora de longitud, por lo cual sus entrenamientos implica que tiene que entrenar con bastante sobrecarga. Vamos a ver qué hace en este vídeo. Ahí lleva 80, 90 kilos. Vale. A ver si tiene más vídeos. Yo lo he visto entrenar muy pesado. Sí que es cierto que muchas veces hace sentadillas parciales, pero es lo que le piden para su deporte, para la transferencia en su deporte. Por lo cual, por favor, tampoco os pongáis a criticar el recorrido de algunos movimientos cuando en realidad está entrenando específicamente para mejorar en salto de longitud, ¿vale? Por lo cual, comentarios lógicos, por favor. Parece ser que hace un montón este ejercicio. Como una especie de zancada. Bueno, una tía que entrena pesado. A ver si tiene más cositas por aquí. Ejemplos, sentadillas parciales. Bastante explosivas, creo que las tiene que hacer. O relativamente explosivas, en lo que puede. Bueno, como podéis ver, lleva bastante peso, ¿vale? Aunque sea un movimiento parcial. Pero bueno, para que os deis cuenta de que la chica entrena bastante, bastante a lo burro. ¿Vale? También, obviamente, mete ejercicios con recorrido completo, ¿vale? Lo que pasa que, como en estos pone más peso, pues supongo que serán los que sacan, ¿no? Postureo aquí de mi amiga querida Cristina. Y ahora os voy a poner fotitos de ella. Para que veáis que, aparte de entrenar pesado, pues sigue teniendo un cuerpo de mujer. Vamos a darle corazón, hombre. Como podéis ver, nadie la va a confundir con un hombre, ¿verdad? No tiene un desarrollo muscular que digas que es desorbitado, ¿verdad? Pues entrena muy a lo burro. Por ejemplo, en Presbanca, pues tira en torno a 50 kilos. Que la podéis ver, pues con su equipación de superatleta. Y bueno, ya veis que no parece un hombre. Nadie la va a confundir con un hombre por entrenar pesado. Ejemplo, bueno, sé que la foto a alguno le va a resultar provocativa y sexy. Porque la chica, obviamente, es bastante atractiva y tiene un cuerpo muy bonito, ¿vale? Pero vamos a intentar ver cuerpos humanos, ¿va? Venga, va. Esto es un glúteo, ¿vale? Es un glúteo. Bien, pues como muchas chicas anhelan tener un glúteo de la hostia. Pues bueno, este es el glúteo de una chica que entrena muy pesado. Muy pesado. Es un atleta y entrena muy, muy pesado y hace mucho el burro. Y tiene un glúteo que yo, sinceramente, bueno, a gustos personales. Pero yo creo que muchas chicas, muchas chicas cuando entrenan, en su idea es tener o alcanzar un culo similar a este. O al menos les gustaría. Yo creo, ¿vale? Pues como podéis ver, entrenar pesado ayuda en algunos casos a tener este desarrollo muscular en el glúteo. Luego las piernas. Las piernas es una parte que a muchas mujeres les gustaría tenerlas duritas y bien puestas. Pues esta tía entrena muy pesado, con las sentadillas, le mete muchos kilos, hace muchos ejercicios de pierna. Y mirad qué piernas tiene. No son las piernas de un hombre, ¿verdad? Siguen pareciendo las piernas de una mujer. Y de hecho, se ven bien. A mí personalmente me parecen unas piernas muy atractivas y muy bien puestas. Y no hay un desarrollo muscular desorbitado. Pues esta mujer entrena muy pesado. Segunda chica modelo. Alessandra Conez. Esta es, tenemos la broma ya yo, de que es como mi hermana y no se pararon a nacer. Porque tenemos muchas cosas en común. Vale, pues esta chica también entrena pesado. Esta sí que tiene ejercicios con un rango de movimiento mayor. Vale, sé que hay muchas chicas. Esta quizás es la que más desarrollo muscular, por lo menos en el tren superior, tiene de todos los ejemplos. ¿Vale? Tiene muy buena amplitud en la espalda. Porque es que es una máquina, las dominadas. Es una máquina. Pero, por ejemplo, sentadilla. La tira bastante pesada. Un recorrido más que aceptable. A mí me parece bastante correcto el recorrido. ¿Vale? Pues, por ejemplo, luego también entrena muy fuerte el tren superior. Y como podéis ver, pues, entrena muy fuerte el tren superior. Pero tampoco tiene un desarrollo que digas que la vas a confundir con un hombre, ¿verdad? No creo que nadie la confundiría con un hombre. Y repito, esta de los ejemplos es la que más desarrollo muscular en el tren superior tiene. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver que, hostia, aquí sí se aprecia un desarrollo muscular notorio dentro de lo que es el promedio de la mujer. Sí, pero para mí, sinceramente, no pierde su esencia, no pierde su lado femenino. Bueno, vamos a hablar del glúteo. Por favor, respeto, ¿vale? Este glúteo también es un glúteo que muchas chicas, yo creo, que les gustaría tenerlo así. Pues este glúteo, en este caso, esta chica, pues entrena bastante pesado y mete ejercicios básicos para tener ese glúteo. No pasa horas interminables en la elíptica y aquí por delante. Repito, es la que más desarrollo muscular tiene de todo, sobre todo porque el tren superior le parece que le responde de fábula, ¿vale? Pero bueno, para mí, sinceramente, me sigue padeciendo que no pierde su lado femenino. Sí que se nota que tiene un desarrollo muscular notorio dentro de las mujeres. Pero para mí, sinceramente, no sé si sea porque estoy acostumbrado ya a ver chicas que entrenan, pero para mí me parece que un cuerpo muy atractivo. Pero repito, este es el cuerpo con más desarrollo muscular en el tren superior de todos los ejemplos. Y vuelvo a repetir, a muchas chicas les gustaría tener este culo, sinceramente. O a la mayoría de ellas les gustaría porque, de hecho, hay muchos implantes, hay muchas cirugías en los glúteos para rellenarse. Esta es ella. Nadie la confunde con un hombre. Jomeles Wolf. Vale, esta chica tiene cara de tener 15 años, pero tiene 18. De hecho, cuando quiso participar la pregunté, oye, pero tú eres menor de edad. Porque entonces prefería no sacarla. Y me dijo que no, que tenía 18. Pues hija, tienes una carita de niña. Esta chica encima nos viene perfecto porque, como podéis ver, en sus inicios ella estaba así, ¿vale? Y a base de entrenar con sobrecargas, no se ha convertido en un hombre. Se ha convertido en una chica, pues con este desarrollo muscular y con un glúteo que también, yo creo que a muchas chicas les gustaría tenerlo o algo similar. Como podéis ver, desarrollo muscular. Pero no, nadie la confunde con un hombre. No es desorbitado. Una de las cosas que estoy haciendo más hincapié es enseñar los glúteos. Pero es la parte que a las mujeres normalmente le dan mucha importancia, una importancia notoria. Y en este caso, pues ellas parece ser que también, porque enseñan muchas fotos del glúteo, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, otro caso de otro glúteo respingón. Que muchas mujeres, yo creo, mi opinión personal es que les gustaría tener algo similar. Pues esto, chicas, no se consigue con horas y horas de elíptica. No se consigue con horas y horas de elíptica. Y nuestra última chica, Ariadna, barra baja, rs3, guión bajo, perdón, rs3. Vamos a ver a nuestra amiga Ari. Vale, esta también, hostia, esta tiene buen desarrollo muscular, la cabrona. Vale, este es el desarrollo muscular de Ari. Pues aquí tenéis una foto de Ari, una chica que entrena fuerte, hace pesas, hace dieta, se cuida. Y este es el cuerpo que tiene, un cuerpo, para mi opinión, muy estético, muy bonito y para mi gusto, muy femenino. Y que da la impresión de que tiene, pues, buen tono y ya está. Y nada, desorbitado y nadie la confunde con un chico tampoco, no se ha convertido en un chico. Mirad, esta foto es muy bonita, me parece muy bonita. Aquí la tenéis de perfil, desarrollo muscular, tiene pinta de estar bien durita, unas piernas muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Pues esta chica no se pasa horas en la elíptica, no se pasa horas en la elíptica. Utiliza varias herramientas, hará aeróbico y mucho entreno con sobrecarga, sí. La foto, muy bonita también, unas piernas muy bonitas, un brazo que se ve que tiene desarrollo. Pero, ¿qué me vais a decir? ¿Que es el brazo de un camionero? No, pues no, es una chica con desarrollo muscular y un brazo, pues sí, que tiene desarrollo muscular. Pero, la gente se escandaliza por ver una chica con un poco de tono muscular. Pues no sé, me parece una chica femenina y un cuerpo muy atractivo. Chicas, tenéis que tener claro cuál es vuestro objetivo y cuáles son las herramientas para alcanzar dicho objetivo. Quitaos ideas preconcebidas y tened bien seguro que si entrenáis con pesas, nadie, nadie, nadie os va a confundir con un hombre.